Los integrantes de BTS se conocen desde hace varios años y pasan tanto tiempo juntos que son como hermanos. Durante estos 9 años la banda ha mostrado tener un fuerte nexo de amistad entre ellos, por ello ARMY los ama por mostrarse tal y como son. Sin embargo, esta relación cercana entre los integrantes hizo que los fans alrededor del mundo crearan algunos shippeos entre ellos, mismos que en ocasiones llegaron a generar problemas. Hoy hablaremos de la reciente polémica que dio mucho de qué hablar estos últimos días, ya que fue tan grave que llegaron a surgir amenazas de muerte hacia B y Jimin quienes integran BTS. Debido a la relación que tienen los chicos de BTS, B, Jimin y Jungkook, internautas anónimos difundieron en las comunidades en línea amenazas de muerte que fueron hechas en la plataforma para la comunidad de fans de K-pop Weverse contra los integrantes de BTS, Taehyung y Jimin. Las fotos de las publicaciones se encuentran en las redes sociales preocupando a los fanáticos, como una que se refería a B, sus compañeros de grupo Jimin y Jungkook, y el próximo concierto en Busan, donde un internauta anónimo amenazó con matar a B y compartió una foto de un arma. En una de las amenazas de muerte decía El concierto de octubre es gratis y es un buen cambio para deshacer de Taehyung las vidas del G-Kook, ship referido a Jimin y Jungkook. En otro comentario se lee Taehyung solo tiene hasta el concierto de octubre para estar vivo. Debería aprender a mantenerse alejado de Jungkook y es un buscador de atención. Nadie te ama Taehyung, el 80% de este fandom te odia. No sales y por ellos no dicen nada porque tienen miedo a tus fans. Después de que se dieran a conocer esos mensajes las cosas se empeoraron, ya que salieron nuevas amenazas de muerte, sin embargo ahora iban directamente hacia Jimin por parte de las fans de B, quienes contraatacaron en respuesta a las primeras amenazas. En reacción a las publicaciones, los fanáticos recurrieron a Twitter y se encargaron de informar a la agencia de BTS Hype para tomar las medidas necesarias. Mientras tanto el sello musical subsidiario Big Hit Music aún no ha respondido a los fans. Se sabe que el fandom siempre muestra su amor y admiración por los 7 integrantes de BTS y sin duda ese apoyo siempre estará presente. Pero es preciso recalcar a los fans, tener una cultura de respeto entre fans y hacia los artistas a quienes admiran, ya que al margen de ser estrellas famosas también son personas al igual que todos nosotros. Esperamos no volver a escuchar noticias de esta índole. Esto es AmazingFoolTV en su sección de noticias, nos vemos en otra secuencia, hasta pronto.